hola amigos bienvenidos a otro de mis vídeos nocturnos aquí y pues aquí frente a cámaras mi persona no favorita para algunos pero para algunas tal vez tal vez es un tal vez es duda pero comenten si para algunos pues es un cariño un vicio que dice que por ahí todas las tardes prenden su televisor y me ven por otra que de pendiente y lo prometido es deuda con una suscriptora que me ha escrito incluso hablo conmigo vamos a ver miran que antes yo no no solía que mi bandeja de entrada de mensajes se llenara pero hoy en día si hay varias varias que me escriben y voy a saludar a esta personita dónde está dónde está saludos rachel y saluditos a su hija perlita que ya pues me llamó en el transcurso de la tarde y dice que era muy contenta de poder saludar yo también y que ya se les hizo un vicio con su esposo y su hija estar ahí prendiendo la televisión dice que el esposo le dice no ha publicado vídeo la muchacha no ha publicado vídeo la muchacha pero la muchacha a veces no los publica luego lo que pasa que se me da cuenta yo me duermo y pues no no deje subiendo o deje subiendo mis vídeos pero no se lograron subir y pues pero en el transcurso de mediodía se los publicó entonces saluditos saluditos para me mandó un stick de no usted le tuviese ahí abrazándose para rachel rachel se escribe si de mayor raquel le dio pero rachel o richel y su hija perlita y su esposo que es una familia que vive en guerrero méxico hasta guerrero méxico saludos enormes saludos para oralia saluditos que a veces me llama pero cuando ella me llama yo voy manejando o estoy así como que el teléfono lo tengo acá adentro y a veces le pongo así silencio cuando no escucho la llamada oralia pero la mayoría de veces que yo pues me siento así como ahorita platicar con ustedes es tiempo ya libre de todo ya tiene ya la de trastes o sea sólo me falta en cremar me en cremar me viene porque aquí tengo mi crema que me aplicó en la cara porque era como está riendo el sol mi cremita que uso y esta crema que también me voy a aplicar acá me salió como un granito no sé por qué como es un fueguito acá y entonces yo me voy a aplicar ahí el protiplex saber cuando siempre cuando hay demasiado calor me sale una ronchita que a la orilla del labio aquí dice también saludos para marlen que me escribió dice un abrazo enorme dice siempre de los vídeos dice que también es de texas 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 y me mandó así ve grasoncitos saludos para todos yo no puedo decir el nombre de todos porque algunos les gusta que les gusta que la mencionen y algo otros no pero gracias por comunicarse ahí conmigo me llena bastante el ego va de saber que hay personas que 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 uno le trae eso de que a veces dice lo admiran y yo digo será que admiro en qué sentido pero me dicen que a través de las ciertas cosas que yo he pasado pues estoy aquí de pie y sobre todo haciendo contenido si ustedes supieran público que a veces prender así el celular va es tan fácil se ve tan fácil pero y a veces uno dice que va a hablar que va a decir peor si hay algo que aclarar quiere ganitas a veces saber qué decir ante el público porque el público merece saber respuestas tiene preguntas y cuando hay que aclarar pues uno tiene que aclarar sobre todo saber aclarar las cosas van o repetir lo mismo y lo mismo mismo a mí me pasa al menos ahora lo tomo así como relajadita hago mi vídeo así pero antes me ponía muy nerviosa recordando el mi primer vídeo que yo hice ahí ahí lo hice en una esquinita y yo me senté pero para hacer ese primer vídeo que yo publiqué en él y da gómez yo hice 15 cortes así es hice 15 cortes para que yo me convenciera de mí misma de que el vídeo me salió de lo contrario yo yo cortaba demasiado así se lo digo yo a melania jimmy a rosy yo yo a veces sea no se me venían palabras o me ponía muy nerviosa yo tenía muchos nervios muchos nervios frente a ustedes tal vez no los veo así personalmente pero yo me ponía muy tensa muy nerviosa y decía será que esto va a ser para mí o no y si no pues lo dejo pero así mismo me fui dando cuenta que el mismo público lo lo hace fuerte a uno lo hace saber que uno agrade a alguien más lo hace sentir motivada también y pues ayuda bastante porque uno uno yo digo yo no estoy sola me siento sola a veces me siento sola así como el sentido de que estoy solita en la casa está mi nena pero no esa soledad de que me entriste es que que digo ay estoy sola no yo me encanta estar sola pero me siento sola al punto es de que estoy solita con mi nena así en las noches y yo ya no hablo con nadie más me entienden y ahorita pues si yo puedo contestar llamadita yo les contesto si sino pues a veces me canso me da mucho sueño no cansado de que hago un montón de cosas pero hoy estuve dos horas miren ahí sentada con mi hija dos horas sentada repasando lección repasando dictándole o sea el tiempo para ella también y es un tiempo que herida siempre hace espacio para todos y todas y yo dije ahorita es algo que digo yo quiero hablar con mi público estoy sola pero dios está conmigo siempre digo que dios está ahorrando aquí en mi vida una vida de mi hija y tenerlos aquí al público 38 mil personas casi los 39 mil personas yo digo será a veces ni yo me lo creo será cierto que hay personas que que me admiran y es de admirar eso gracias por estar acá gracias por esos minutitos de reproducción mil gracias en serio no saben ustedes que como es de bonito va que que se ve se ve que hay público que también pues hay personas que le comentan feíto a uno pero hay que aguantar esto como les digo no es nomás de poner ahí el teléfono y hablar y sentarme aquí platicar con ustedes porque uno tiene que saber qué hablar tiene cómo expresarse ante la gente yo no lo suelo hacer yo me trago yo me confundo a veces repito lo mismo pero hago lo que puedo lo que puedo a como yo pueda nadie nace aprendiendo y pero ahora ya se me quitaron un poco los nervios ya se me quitaron y antes sentía que los 12 minutos una eternidad ahora los ciento segundos ya llevo 7 y 57 y yo no he hablado de lo que tengo que hablar me levo pero eso es bueno porque si yo no tuviera comunicación con ustedes tal vez no sería para esto para mí no no sé no sé no puede no pudiera no pudiese bueno el punto acá es el tema de que yo les quería hablar es que él se va a tener que ir va a tener que desalojar acá acá donde yo estoy ahorita viviendo me acaban de dar esa noticia de que yo tengo que hacer mudanza en mudanza en bomba porque ya ustedes verán y sabrán porque entonces ay dios mío yo le digo ya a rosy que estuvo acá conmigo le digo bueno tengo que menear todas las cosas por tal razón que adriana me dice mamita cómprame mi sillón citó me dice pero yo le digo mamita aquí no me cabe o sea definitivamente no me cabe cae agua cae agua acá y pues la lámina está solo medio ahí reparada y pues pues no no esperaba ya también va esto pero bueno que dije yo si hay que hacerlo hay que hacerlo claro va yo aquí como digo van no es mío yo ustedes ya vieron que por eso hice lo mío porque en un futuro yo me yo sé que me voy a tener que ir pero ahorita de no me puedo ir yo a mi terreno va porque agua ya hay pero pero no hay lo no sea no hay nada pues así que ni una chapita ni nada pero me dijeron va que tenía que desocupar en estos días mover todo eso hay que dejar vacío acá y pues ya verán una mudanza lejos a dónde me va a ir a dónde me va el destino ahí van a ver va a venir un camioncito ojalá las chivas bueno pero ahí en suspenso en suspenso yo pues saben que lo que a mí hay tres cositas que yo soy poca para tolerar las unas es esperar a mí a mí yo soy muy desesperada en ese punto en que en ese sentido de que me digan el ida paso por ti a las 11 si me dicen mira vamos tengo un compromiso a las 11 y no vienen y no vienen y no viene y yo me desespero son cosas que a mí me cae mal me molesta una de esas es que esperar a mí no me gusta si me dan un horario me gusta ese horario pero no me gusta esperar más de una dos dos horas si no mejor no voy y otra es de que en las otras cosas que yo lo tomo es de que me gusta dormirme o sea media vez dormirme y que ni un ruido me moleste porque si un ruido me molesta ya la idea no no duerme bien en serio no sé si lo sabía o lo he contado pero a veces estoy así vea estoy así con el teléfono porque este es el que uso yo para para monetizar y todo va y y de repente yo estoy hasta voto el teléfono en la cama y me quedo bien dormida entran llamadas o entra lo que entra ella ya no responde porque el día de cae profundamente 105 a la mañana ya ni ni despertar de mi horario pero son esas cositas de que no me gusta esperar un horario y me digan mañana o que me tengan pasado no 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 me gusta me pasó una vez que hay con david con david hace dos días aquí vamos a salir y yo le digo david ok pásame traendo y yo me arreglé me arreglé me arreglé valiste a mi hija yo estuve esperando a las 6 no venía a las 7 no venía ay santo dios llevados horas y yo llama que no me respondían dios mío dije yo y yo que hacía y yo esperando cambiada ya aquí para de ver afuera eso a mí me desespera verán que no sé cómo controlar eso pero es algo que a mí me desespera y cuando ya me dicen vamos yo le digo ya no no me gusta no sé por qué soy así no sé ni yo entiendo pero cuando ya y cuando yo llamé me dice es que se me pinchó una llanta dios mío porque no me dijiste es mirel ya no vamos a ir y otra y cambiada y todo pero bueno les cuento que así así es así soy yo de que me enfada la esperar y que me digan sí y luego me digan no eso a mí me molesta en el punto les cuento cómo soy yo y otra es que si yo estoy durmiendo 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 y algo que a mí me despierta hoy no yo ya no puedo dormir tranquila no no sé son hábitos que que tal vez los tengo que ir cambiando controlando pero él ya se va a tener que mudar a otro lado bueno próximamente entonces ahí sigan viendo los vídeos y el que me quiera seguir que me siga y con mis chivas y el que no pues cada quien es libre adiós